Somos un centro de cultura digital y es imposible hablar de cultura digital sin tocar videojuegos en algún momento. Todos los mamíferos aprendemos jugando. O sea, los perritos, los gatitos, los delfines, todos, los seres humanos, todos jugamos y después hacemos las cosas de manera seria. Los videojuegos son con toda claridad las rueditas de entrenamiento para después utilizar cualquier tipo de objeto digital. O sea, primero jugamos con la computadora y luego usamos la computadora para trabajar. Es lo más natural del mundo, es la forma en la que aprendemos todos los mamíferos y es una forma muy humana de hacer las cosas. No solo eso, seguir jugando en la edad adulta es importantísimo en muchos niveles. No nada más emocionales o para el manejo del estrés, que es todo un tema en las ciudades, sino también para generar nuevos vínculos de empatía con otras personas. Cuando jugamos con alguien, nos vamos haciendo amigos, nos vamos acercando a las otras personas y eso es la base de toda cultura cívica y de toda construcción de identidad como ciudad o como país. Como juegos en CCD, siempre hemos estado trabajando en contacto con las comunidades que juegan y hacen juegos. A partir de que estamos trabajando con las comunidades, desde hace tiempo, la propuesta de contacto con las comunidades de Pokémon ya tenía más de un año en la mesa, de hecho. Solamente el espacio y momento correcto se dio ahora. El hecho de que fueran 49 mexicanos a San Francisco, sumado a que aquí es un gimnasio Pokémon, hay PokéStops, el hype que ha tenido en general Pokémon GO en toda la sociedad de todo el mundo, aparentemente, o de todas las ciudades del mundo, nos dio el contexto perfecto para armar el día Pokémon en ese día aquí. Los mexicanos somos los principales consumidores de videojuegos en habla hispana, además. Entonces, nuestro país es un gran consumidor de videojuegos. También tenemos una cercanía emocional de muchas décadas con la cultura japonesa. Hay una hermandad ahí y un intercambio importante con los japoneses. Entonces, este tipo de videojuegos japoneses nos llegan muy al fondo del corazón y son un importante fenómeno cultural. La mayoría de los jugadores de videojuegos en México son mujeres con hijos. Y sí es algo que se notó ese día. Muchas veces llegaban familias completas, personas que nunca habían tocado el juego Pokémon empezaron a jugarlo porque sus hijos lo jugaban y se están generando nuevas interacciones. Llegó un público muy friki, digamos, muy otaku, que ya era muy familiar con el juego desde hace 20 años quizá, bueno, 19 años. Pero había otras personas que lo descubrieron apenas con el fenómeno de Pokémon Go. Y sin embargo, el juego les está dando mucho, no necesariamente como fenómeno que está adentro del móvil o de la consola portátil, sino como algo que los está ayudando a socializar entre esos. Yo creo que mucho del boom de este juego está en las posibilidades de socialización que se abren jugándolo. Hacer nuevos amigos en el parque, hacer nuevos amigos en el trabajo, salir juntos a hacer cosas y a caminar por la ciudad y a caminar, en este caso, por el bosque de Chapultepec. Era una invitación interesantísima y llegó gente de todo tipo, de todas las edades, de todos los perfiles socioeconómicos. Fue muy hermoso asomarnos por ahí de las 9 y media de la mañana, 9 y cuarto, que estaba realmente iniciando la caminata. Y ver completamente lleno desde aquí de Reforma hasta el Monumento a la Patria, ¿no? Completamente lleno. Y todavía salían a las orillas y había personas que ya se nos habían adelantado y que ya estaban explorando el bosque de Chapultepec desde media hora antes o una hora antes. Y es muy divertido salir en familia, compartir con los sobrinos, los hijos, los hermanos y es muy divertido. La verdad está padrísimo que sea un evento para toda la familia, el juego también es muy familiar, entonces venir, ir con los niños caminando, que también vas haciendo ejercicio, que te dé el aire por lo menos, ir conociendo la ciudad está increíble. Fue una experiencia bastante grata ya que fue un ambiente totalmente familiar, desde pequeños hasta adolescentes y adultos que juegan Pokémon Go. La pasamos bastante agradable, bastante bien. Hacer esto en familia se vuelve divertido, realmente es una parte, sales a caminar y te dices, ok, es un aparato, pero estás platicando, integrándote con ellos, ¿no? Y conociendo, que puedes compartir, ¿no? Que son chiquitos y con nosotros grandes, entonces está muy interesante. Contra los padres que dicen, no, no lo voy a hacer o esto, yo creo que es una forma de poder decir, estar juntos, ¿no? Nuestro trabajo actualmente ha estado muy enfocado en las comunidades, justamente. Tratamos de que las comunidades no trabajaran con ellas de manera aislada, sino la interacción entre ellos. Entonces, tenemos a los desarrolladores de juegos, tenemos a los jugadores, a la comunidad académica que está haciendo estudios sobre el juego y tendemos a tratar de tener redes o espacios de contacto donde todos tengan algo que decir o algo que interactuar o algo que recibir o aportar a la situación. Esto quiere decir talleres laboratorio, jams de creación de juegos, son, en un periodo de 48 horas es un juego con un pretexto temático, jacatones para resolver algún problema específico como tuvimos uno de discapacidad y sesiones de juego donde puedes llegar, como las noctabundas, llegar a jugar lo que sea y hacer nuevos amigos y hacer nuevos espacios de contacto, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Generar aquí un nodo lúdico donde se hable de juegos en un espacio que lo proponen, ¿no? Yo creo que la ganancia principal sí es definitivamente la visibilidad, pero más que eso, lo que va a surgir de lo mismo que está proponiendo la gente y que aquí les vamos a dar lugar. O sea, nosotros les vamos a dar un espacio a la gente que está notando que aquí puede hacer cosas y eso va a ser mucho más benéfico que cualquier cosa que haya ocurrido el día Pokémon. O sea, yo sé que esto va a tener un impacto a mediano y largo plazo súper interesante.